¡Hazlo pedazos, hermano! Eso. Puede ser. ¡Hijo! No puedes temer, ¿eh? Tienes que vengarme. Hazlos pagar. ¡Venga mi muerte! Sí, qué bien. Acabamos. Sí. ¡Dale! ¡Dale! ¿Qué te pasa? ¡No lo perdones! ¡Mátalo! ¡Mátalo! ¡No seas cobarde! ¡Maldito estúpido! ¡Mátalo! Pudiste haberme matado, pero no lo hiciste. No eres un asesino. ¡Imbécil, idiota! ¿Por qué no lo matas? ¡Mátalo ya! ¡Déjate de estupideces, maldito animal! ¡Mátalo! ¡Estúpido, cobarde, imbécil, idiota! ¡Cómo lo has sido! ¡Eso es lo que eres! ¡Eso es lo que eres! ¡Un cobarde! ¡¿Cómo puedes hacer esto?! ¡Maldito estúpido! ¡¿Cómo lo perdonas?! ¡¿Cómo lo perdonas?! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Maldita sea! ¡Maldito estúpido! 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 ¡Maldito est